Dos historias en común compartiremos hoy, la de dos mujeres empoderadas, emprendedoras, echadas para adelante, aquellas que luchan día a día con tenacidad por sus anhelos y supervivencia. Normalmente en semanas de dentro a las 9, trabajo hasta las 6 de la tarde, si tengo partido, voy, me cambio, me voy para el partido, cuando no tengo partido voy al gimnasio de 6 a 8 y así, normalmente así son los días, los domingos hago lo mismo, saco el tiempo para el partido y vuelvo a trabajar. A ver, aparte de jugar acá en el Coliseo, también tengo la tiendita del Coliseo donde frito chorizos, salchichones, mecatería, los jugos, también hago los postres, también los traigo para acá para vender, obleas, sí, y mantengo el Coliseo organizado. Sus vidas tienen muchos matices, en el trabajo se distinguen por su capacidad, tenacidad, laboriosidad y entrega. En el escenario deportivo por su talento, resistencia, además de la belleza que las engalana. Yo creo que es algo que a uno le gusta mucho, porque a pesar de todas las ocupaciones, yo he sacado el tiempo para siempre, para ir a mis partidos, para ir a entrenar, y me gusta mucho. Como vivía en una vereda, ahí empezó todo, empecé a jugar, ya en eso me vine para acá para el pueblo, y acá empecé a entrenar, ya me metí a equipos, y ya a torneos, y en este momento juego a torneos. Como Shirley y Mariela, muchas son las que aprovechan el pitazo inicial para olvidarse de los asuntos familiares, el hogar y el trabajo. En este espacio son otras las recomendaciones. Otros los intereses. Cuando corre la pelota, también son otros los ideales. No importa si se cae. Dispuestas siempre están para levantarse. Me encanta, me encanta el deporte, porque aparte de uno, de que está haciendo ese ejercicio para uno, se relaciona uno con las amigas, comparte, disfruta de todo el deporte, de lo bueno. Sí, aparte de que mi salud me ayuda mucho, obviamente, porque es como rendimiento, yo siento que me siento bien. Aparte de eso, es como una forma de terapia. Yo siento que el deporte me ayuda. Yo me, si estoy estresada, yo me voy para un partido, yo siento que me libero como de todas esas cosas pesadas. Yo lo veo como terapia. Sin duda, el amor por el trabajo, la pasión por el deporte, mueve a estas hermosas y talentosas mujeres.